Con motivo de celebrarse el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, la Central de Trabajadores de la Argentina, a través de su Secretaría de Género, organizó una serie de actividades en Plaza de Mayo y una marcha hacia el Congreso de la Nación. Temas como la trata de personas, la violencia de género y la despenalización del aborto fueron debatidos en charlas y paneles con el propósito de buscar soluciones a estas problemáticas que afectan no solo a las mujeres, sino también a la sociedad en su conjunto. ¡Qué destino, qué destino, qué destino, qué destino! Muere una mujer por día por aborto clandestino. ¡Qué destino, qué destino, qué destino, qué destino! Muere una mujer por día por aborto clandestino. Vinculada a la problemática de las mujeres, de las mujeres trabajadoras específicamente, y también vinculada a las reivindicaciones clásicas del movimiento de mujeres feministas de la Argentina. Esto es, los planteos alrededor de la trata de personas, los planteos alrededor de la violencia de las mujeres, los planteos alrededor de la legalización y la despenalización del aborto, que nosotros además entendemos particularmente como una deuda de la democracia, porque además marchamos por cuestiones que tienen que ver con temas más coyunturales, que tienen que ver por un lado con el problema del ajuste, el tema de la crisis económica, que pagamos fundamentalmente las mujeres y nuestros hijos, y además marchamos por el tema de la ley anterrorista, para que se derogue la ley anterrorista, además de todas las expresiones vinculadas a la problemática de la tierra, el desarrollo y a la construcción de una economía sustentable. Así que en realidad hay muchísimos puntos de debate. El tema es que en la Argentina, cuando hablamos de mujeres, la mayoría de los problemas no están resueltos. Lo que acá no se termina de destrabar, liberar, para poder debatir, es la salud sexual de las mujeres, es el cuerpo de las mujeres, la toma de decisión sobre el cuerpo que es nuestro territorio. Esto todavía tiene mucha injerencia del poder hegemónico dominante, donde el Estado tiene una relación muy importante con la Iglesia, que es un poder. Acá el que dice, o la que dice, que el aborto es un pecado y que el aborto no se practica, es mentira, es hipócrita. El tema es que hoy no se mueren las que tienen capacidad de pago. Y claro que entendemos que muchas mujeres no estén de acuerdo, y les decimos, las respetamos, pero practiquemos la democracia permitiendo que aquella que toma la decisión por infinitos motivos de interrumpir un embarazo voluntariamente, lo haga en el hospital público, en donde sea atendida en un equipo interdisciplinario, y que no se muera. El tema de los jardines maternales gratuito para los hijos de nuestras compañeras que puedan dejar sus hijos para poder ir a trabajar, y fundamentalmente poder trabajar el tema de la igualdad de salario, porque las mujeres siempre estamos por abajo de los hombres con el tema del salario, y ahí es donde también tenemos que apuntar. Mejor trabajo, mejor salario, jardines maternales para nuestros pibes, educación, mejor educación para nuestros pibes en la escuela, y que nuestros hijos no tengan que ir a la escuela a comer, sino a estudiar. Es el tema del trabajo, que es central para nosotros, para las mujeres, porque creemos que afecta de forma particular y singular la falta de trabajo y la precarización en las mujeres en nuestro país, ya que la mayor parte de las mujeres somos sostén de hogares, sostén de nuestros hijos, y que la precarización laboral en la mujer significa la imposibilidad para este hogar, para poder llevar la comida para los pibes, para tener educación, y para tener vivienda, y para tener salud digna. Luego de las distintas actividades realizadas en Plaza de Mayo, las distintas organizaciones de mujeres marcharon hacia el Congreso. El Congreso de la Nación es el organismo responsable de incluir en su agenda de este año los temas principales que afectan a la calidad de vida y a los derechos de todas las mujeres de la Argentina. ¡Suscríbete al canal!